Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Si amanece no se miran las estrellas Música Y oscurece y nunca brillan para mi Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música A mi playa nadie viene Música Estoy solo frente al mar Música Mi canoa Música Mi guitarra Y una red para pescar Música Por las noches yo le canto Música A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Música Esperando que se acuerde Música De mi vida el gran señor Música Y dejar la playa sola Música Y reunirme con mi amor Música A mi playa nadie viene Música Estoy solo frente al mar Música Mi canoa Música Mi guitarra Música Y una red para pescar Música Por las noches yo le canto Música A la brisa y al palmar Música Y a la luna que ilumina Música Mi tristeza y mi penor Música Esperando que se acuerde Música De mi vida el gran señor Música Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Música 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 Hay frente a la iglesia Una vieja banca Que testigo fue Música De aquellas promesas Que de amor me hiciste Que yo no la olvidaré Música Yo también es testigo Que cuando te fuiste Te quise detener Música Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya no has de volver Música Música Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo me invidió detenerte Ante la inicia de hacerte feliz Mejor te dejé partir Te llevaste contigo mi ilusión Y todo mi anhelo Hiciste triste mi vida Te escorreciste el camino Mi mundo Y mi cielo Música 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 Cuantos sufrimientos Hay dentro de mi alma Que grande dolor Música Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta Tu amor Música Se me parte el alma Ver la vieja Ver la vieja banca Desde que Te perdí Música No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte Que ha sido Que ha sido De ti Música 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 Que nos oigan Gracias Muchas gracias 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 La gente quiere otra Otra Allá Allá En casita Otra en casita Claro que sí ¿Cuál se sabe? Vámonos Usted sabe cuál Vamos a hacer un experimento Esto no está planeado Dale por ahí Vámonos Se llama Gracias Para toda la gente De Hermosillo, Sonora Y todo el estado de Sonora Karim León E invasores de Nuevo León No lo dudo ni tantito Se llama Para ti mi amor Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes que eres Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes la virtud De ser tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes Que sabes eludir Alversidades No sabes Si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor En primavera En primavera Jamás Y más Dime Que me quisieras Jamás Pensaba ser Dueño de ti Y un grito Y un grito de las enamoradas Allá en casita Para ti mujer Que eres en mi vida La fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo La realidad Si quieres Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname O quería equivocarme Es para ti mi amor Es para ti mi amor Que la vida me ha dado Tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrella Para ti mi amor De los temas románticos De invasores de Nuevo León A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Música Tú no puedes hacer nesto Que pensará mi familia Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres, como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo, sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros, y luego se mató Laurita ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras, que te escurre vanidad No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Y que gane, mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante, y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no llores, no hagas escenas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Y que gane, mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante, y si un día regresas Será demasiado tarde Lo que tú sabes es la pena Lo que te va a perder Lo que tú sabes no hallarás con nadie Dance Final Te mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste y no te guardo algún rencor Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré que suplicaba que volvieras Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo, no siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida No vives ya en mi corazón Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré que suplicaba que volvieras Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo, no siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida Logré arrancarte de mi alma y de mi corazón Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y yo presiento teniente Que va a sudar pa' llevarme Mira, rojo, no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Más como voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Se los llevó al santo niño Y así ayudó al movimiento Te escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistado Ya deberían de saberlo Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Y a ti te hicieron teniente Ya puede usar su pistola Ya logre soltar mis manos Ahora que estamos parejos Lo noto que está temblando Ay, le dice al comandante Que ya me fui pa' Durango A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Por las noches yo le canto Por las noches yo le canto Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Música Como tengo unas cosas que reclamarte Música Me obligaste a que te cante Música Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca De las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo De ti Música Si amanece no se miran Las estrellas Música Y oscurece y nunca brillan Para mi Música Una radiola y dos amigas Me acompañan Música Mi casa nueva Muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Música Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música 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 A mi playa Música 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 Por las noches yo le canto Música A la brisa y al palmar Música 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 Y dejar la playa sola Y reunirme Y reunirme Y reunirme con mi amor Música Música A mi playa Música 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 Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Hay frente a la iglesia una vieja banca que testigo fue De aquellas promesas que de amor me hiciste que yo no la olvidaré Yo también es testigo que cuando te fuiste te quise detener Se me parte el alma, se me parte el alma tan solo de pensar que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me invidió detenerte Ante el inicio de hacerte feliz, mejor te dejé partir Te llevaste contigo mi ilusión y todo mi anhelado Te hiciste triste mi vida, te escorreciste el camino Mi mundo y mi cielo ¡Ay mamacita! Cuánto sufrimiento hay dentro de mi alma Que grande dolor Llorando en silencio, mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte ¿Qué ha sido de ti? ¡Ay, Amalia! Y arriba los Ramones Oigan, gracias Muchas gracias Gracias por ti Gracias Otra, la gente quiere otra, otra Allá, allá en casita Otra en casita, claro que sí ¿Cuál se sabe? Vámonos Usted sabe cuál Vamos a hacer un experimento Esto no está planeado Dale por ahí Vámonos Se llama Gracias Para toda la gente de Hermosillo, Sonora Y todo el estado de Sonora Karim León E invasores de Nuevo León No lo dudo ni tantito Se llama Para ti mi amor Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes que eres Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes la virtud Escribete en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi amor Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás Jamás Y un grito de las enamoradas Allá en casita Para ti mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname O quería equivocarme Es para ti mi amor Que la vida me ha dado Tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrés Para ti mi amor De los temas románticos De invasores de Nuevo León A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi Y a mi Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tu sabes No hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tu sabes No hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Te mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste y no te guardo algún rencor Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré que suplicaba que volvieras Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo, no siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida No vive ya en mi corazón Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré que suplicaba que volvieras Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo, no siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida No vive ya en mi corazón Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y yo presiento teniente Que va a sudar Pa' llevarme Mira rojo No le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Mas como voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Se los llevó al santo niño Y así ayudó al movimiento Te escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistado Ya deberían de saberlo Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Y a ti te hicieron teniente Ya puede usar su pistola Ya logre soltar mis manos Ahora que estamos parejos Lo noto que está temblando Ay, le dice al comandante Que ya me fui pa' Durango A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Mi canoa 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 Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurecen y nunca brillan para mi Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupo a tu lugar Tiene un letrero de color en la vida Tiene un letrero de color en la vida A mi playa nadie viene A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Música Ay, ay, muérdeme molacha Hay frente a la iglesia una vieja banca Que testigo fue De aquellas promesas Que de amor me hiciste Que yo no la olvidaré Yo también es testigo Que cuando te fuiste Te quise detener Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya no has de volver Allá Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo Pero mi orgullo me invidió detenerte Ante la lucha de hacerte feliz Mejor te dejé partir Te llevaste contigo mi ilusión Y todo mi anhelo Hiciste triste mi vida Te escureciste el camino Mi mundo Y mi cielo Ay, mamacita Cuánto sufrimiento Hay dentro de mi alma Qué grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte Qué ha sido de ti Ay, Amalia Y arriba los Ramones Oiga, gracias Muchas gracias Gracias por ti Gracias Otra, la gente quiere Otra, otra Allá, allá En casita Otra en casita Claro que sí ¿Cuál se sabe? Vámonos Usted sabe cuál Vamos a hacer un experimento Esto no está planeado Dale por ahí Vámonos Se llama Gracias Para toda la gente De Hermosillo, Sonora Y todo el estado de Sonora Karim León E invasores de Nuevo León ¡Gracias! 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 Gracias.